Hagamos un complemento de verduras para tus platillos en casa Pelamos unas dos zanahorias y las cortamos en cubitos pequeños Cortando de la misma manera una calabacita Haciendo lo mismo con una o dos papas Con todo y piel Solo procura que esté limpia y desinfectada Desgranando unos elotes cocidos Ahora que si te la quieres llevar fácil Puedes usar elote de lata Listos estos ingredientes Colocamos mantequilla y aceite en una olla Y empezamos a cocinar las papitas con la zanahoria Que en teoría es lo más duro Las cocinaremos más o menos a tres cuartos de cocción Que al llegar a este punto Les toca el turno a los granos de elote Con una calabacita Que para sazonar simplemente colocamos sal de mar Para realzar su sabor durante la cocción Moliéndole también un poco de orégano seco Y en cuanto las calabacitas suavicen Esto ahí queda Mira nomás que hermosura Este complemento lo hice para acompañar Unas enchiladas de pollo con camarón Con un buen de queso Receta que aquí mismo te he dado